¡Suscríbete al canal! 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 Este de allá al fondo Vamos a cargar Sí, porque Ese se va a encargar Evil Y aquí lo mismo No, aquí Vale, vale, a menos Le vamos quitando poco a poco Vale Vale, solo nos falta el pago del medio Vamos a curar a Evil Dentro de la edad tiene que hacer su ataque Hipertocho ese Vale, no, escudo de hielo Míralo Vale Magia, vamos a curar A Belved Porque ya me he quedado sin manada Sin confina Vale, magia Prisa a Evil Que quita más Cargamos Otro Voy a haber hecho el combo Pero vamos a esperar Combo Espérate Sí Vamos Estoy como tuve 170 de experiencia Y 7 monedas Bueno, la experiencia es bastante Tengo que decirlo Pero Pero La moneda Meh A ver No puedo apretar a nada Ahí está la policía de la ambulancia Joder 16 de julio Año 949 El sujeto X Que se resiste más de lo esperado Su poder ha disminuido visiblemente Y la energía extraída ya está almacenada en el arma Ya no me importa tanto interrogarla Fin de la grabación A ver lo que pasa Entonces Eso es el arma Solo es energía Energía pura Estrella del sujeto X Aún no hemos encontrado Aún no hemos Encontramos Que no hemos encontrado nada del profesor ¿No? Aún no No sé Eso está mal traducido Pero no parecía muy amable ¿Por qué hizo todo esto? No lo sé Pero quizás Tenía sus razones Quizás quería proteger algo O alguien ¿Proteger a alguien? No sé si eso justificaría este riesgo Cuando amas a alguien Haces todo lo que puedas Para protegerlo ¿Y tú? Fina ¿A quién protegerías? ¡Evil! Él me ha protegido Desde que nos conocimos De muchas cosas Entonces Entonces me gustaría Devolverle el favor Pero para eso Para que eso suceda Él tendría que estar en peligro Y no deseo algo Como eso Eso es cierto Con todos estos viajes En el tiempo Estoy comenzando A mezclar las causas Y efectos El mundo era tan simple Antes Todo tenía un principio Y un final No podías cambiar Lo que había sucedido Solo podías lamentar cosas Me pregunto ¿En qué se convertirá el futuro Que visitasteis? ¿Y toda la gente Que vivía ahí? Estoy muy preocupada Por menos Él aún está allí Atrapado en una época Que no es la suya ¿Qué le sucederá? Menos El príncipe de demonia Aún me cuesta creer Que lo conocierais ¿Sabías Que hay miles de escritos Tratando de explicar Su desaparición? Me hubiese gustado Conocerlo Y ahora ¿Cómo destruimos Esta cosa? Debe haber alguna forma Debe haber una forma ¡Que nadie se mueva! Joder, tío El Team Rocket Queda aquí, tío Si pensabais Que os habríais Liberado de nosotros Mala suerte Porque nosotros somos Las fuerzas especiales Del imperio Madre mía Tan loquísimos Rendíos Estoy rodeados Y esta vez Realmente lo estáis Tendréis que vencernos Para escapar No les des ideas Personalmente No quiero luchar Parecen muy fuertes Ríndete Si no pone resistencia ¿Qué hacemos? ¿Les pegamos una paliza? ¡Evil! ¿Estás bien? Mi cabeza Me duele mucho ¡Evil! Recuerdo El arma Tengo que ¡Evil! ¡No! ¡No! Arma 001 Activada Destrucción total Inminente Por favor Evacúen de inmediato Esto se va corriendo ¡Evil! ¿Por qué hiciste eso? Todo será destruido Por tu culpa Perdóname Fina Esta voz En mi cabeza ¿Quién eres? Está por todos lados Tanunki Tanunki Es el fin No Es solo el principio El principio El principio El principio ¿Dónde estamos? ¿Mamá? ¿Eres tú? Con cuidado Pongo esta voz porque no sé quién es, ¿vale? Pongo voz de como De misterioso, ¿vale? Con cuidado Solo relájate Has estado durmiendo Durante casi nueve horas ¡Joder! Eso le duermo yo De la noche Tuve una pesadilla horrible Soñé que viajaba el pasado Tranquilo Ahora estás a salvo Estamos de regreso En el año 1049 ¿En 1049? ¡Guau! Vale, suena tía Que me duele Por poner esa voz ¿Quién eres? Tú no eres mi madre Tú no eres mi madre Un nombre Ha pasado mucho tiempo Desde que necesité uno Puedes llamarme Ceres Ceres Tengo la sensación De que nos hemos visto antes Era solo una niña pequeña ¡Oh! Esta es la que dejamos escapar Y que nos capturaron ¿Os acordáis? Y aquí está el famoso Evil Al fin nos reunimos otra vez Después de todo este tiempo ¿Conoces a Evil? Entonces puedes ayudarlo ¿Ayudarlo? Yo... Yo... Ya lo he hecho Cuando nos conocimos Vosotros me ayudasteis a escapar De la guardia imperial Como agradecimiento Os ayudé a escapar De la explosión del arma ¡El arma! Es horrible Al final ocurrió El gran desastre Se suponía que lo teníamos que evitar Pero... Evil No todos pueden escapar De su destino ¡Velvet! ¿Fina? ¿Dónde estamos? El arma Explotó Y luego... ¡Velvet! ¿Estáis bien? Menos mal El arma explotó Y luego Ceren nos salvó Creo que ella nos trajo al futuro ¿El futuro? ¿What? Desde que comenzamos a viajar en el tiempo Quería viajar a la época Maggi Ceres ¿Es este tu nombre? Pareces diferente Ni humana Ni demonio Mi padre era un demonio Mi madre una humana Bueno Eso creo Mis recuerdos están algo borrosos Increíble No creo que exista Nadie más como tú Realmente eres única Déjame examinarte ¿Yo? ¡Velvet! Ceres nos salvó de la explosión Creo que deberías darle las gracias Lo siento Me fascinan los misterios Y todo lo que sale Todo lo que se sale de lo común Por otro lado Hablando de misterios Buenas tía Peña ¡Qué reza que llevo! ¡Evil! ¿Te encuentras bien? ¿Vuelves a ser tú mismo? ¿Qué fue lo que sucedió En la sala del arma? No hablemos más de eso Evil nunca quiso Que pasara todo esto Y no es culpa No es su culpa Tenemos que usar Otro Maggi Para regresar Para regresar momentos Antes de que el arma Explote Buena idea Aunque eso Crearía una paradoja Espacio-tiempo Y no estoy No estoy segura De que pasaría entonces Bueno Es nuestra única opción Por desgracia Es imposible Los Maggi De los Maggi Sé que no funcionarán Joder Fina Fina Está Cabreadísima Qué fascinante Es posible que tus genes Te hayan otorgado Ciertos conocimientos Y habilidades Como que el arma Hay otra forma ¿De verdad? Oh Eres increíble Ceres No No será nada fácil Pero con la llave Maggi Seguramente lo podréis conseguir ¿La llave Maggi? ¿Uno de los tres artefactos legendarios Maggi? ¿Sabes dónde está? Es algo complicado Los Maggi crearon la llave Como medida de seguridad Fue hecha para deshacer algo Desde los inicios del tiempo Pero era demasiado peligrosa Entonces la rompieron Y le dieron un fragmento A un sabio De distintas épocas Durante mucho tiempo He estado buscando esos fragmentos Creo que sé dónde están Pero Necesitaré vuestra ayuda Para reunirlos Entonces era eso Nunca pensé que el tiempo Se podría cambiar Bueno Eso era antes de conocer a Evil y a Fina Entonces Si usamos la llave Maggi Para borrar el arma del tiempo Nunca habrá existido Y nunca será activada Mmm Sí Exacto Eso es perfecto Vamos a buscar las piezas De la llave Maggi Y hagamos desaparecer Esa inhumana arma De una vez por todas Espero que las consecuencias No sean peores ¡Wow! Dios chaval Cómo flotan las cosas Tío Me parece Increíble No es nada No se puede nada ¿No? Vale Habrá que hablar ahora con ella Pero me parece increíble Que esas piedras Te lo puedes pasar por encima Es algo muy increíble Vale Vamos a ver Evil Tengo recuerdos de ti Creo que nosotros Compartimos algo Oh Casi lo olvido Toma esto Es importante Es importante Conseguiste un terminal De control Un sistema Que parece Tecnológicamente Súper avanzado Y es el mando De la Nintendo 64 ¿No? O del SNES Es que no me he fijado Este item Te permite viajar A través de las épocas Con esto Puedes activar Los Maggi Úsalo para encontrar Todos los fragmentos Abriré un portal Para vosotros Eso es del diablo Evil ¿Necesitas información Sobre los fragmentos De la llave Maggi? Sí ¿De qué fragmentos Necesitas información? Hola, hola Chaval ¿No eran cuatro? Madre mía Fragmento del fuego ¿Ya conoces a los piratas? Su escondite Puedes encontrar En tu presente Cerca de un volcán Ellos poseen El fragmento del fuego ¿De qué fragmentos Necesitas información? Vale Necesito apuntarme Porque no quiero estar Todo el rato Hablando con la papa esta Vale Un momento Vale Un momento Un momento Vale Volando Estoy haciendo una nota Fuego Presente Vale El fragmento de hielo En la época del imperio Vale Hielo Imperio Antes de que el continente helado Comenzara a derretirse Allí vivían feroces vikingos Bueno Voy a poner vikingos Ellos guardan el fragmento de hielo ¿De qué fragmentos necesitas? Vale La naturaleza Muy lejos Al suroeste Hay una isla Eh Naturaleza Suro Este Hay una isla En esa isla Hay un bosque sin tiempo En él encontrarás El fragmento de la naturaleza Vale Eso supongo que será Depende Ahí es de igual Que vayamos ¿Vale? No te pone Ninguna información más Así que La tierra He puesto Tres R's Ja 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 Los demonios Escondieron un fragmento En su templo más sagrado Pero su ubicación Se perdió Cuando demonia Fue destruida En la gran guerra Vale Eh Demonios Esto lo tienen Los demonios Y ahora falta El del Tiempo Ahí está Dice que hay un maglid especial En el valle del viento Supuestamente de acceso Al fragmento del tiempo Uno de los misterios Más escondidos ¿De qué fragmento? Vale Eh Valle Del tiempo Vale Pues vámonos Para localizar los fragmentos Tendrás que viajar en el tiempo Usa el ítem que te di En un maglid Me gustaría poder acompañaros Pero debo quedarme Regresa Si necesitas más información Sobre los fragmentos Vale Teletransportame Scotty What? Scotty? Eso hace referencia A algún juego seguro Pero no Amigo Míralo Míralo Vale Uh Bajones de FPS Vale Quiero irme a guardar A que se guarde Automáticamente Como Aquí Vale Pues Esto supuestamente Es el presente O sea Vamos a ir primero A por el del fuego O por el valle del tiempo No lo sé aún O si el valle No lo sé aún No lo sé aún Lo veremos en el siguiente episodio Así que gente Espero que os haya gustado Darle un pedazo De like Por dios Que está la serie Emocionante Ahora tenemos que ir entre tiempos Conseguir los fragmentos Yo creo que Me quedé En el fragmento del fuego Vale Eh Creo que es donde me quedé Si Que creo que está aquí al lado Son los piratas Vale Hice la primera Que fueron los piratas Creo Y ya está No hice ninguna más Así que nada Gente Espero que os haya gustado Darle un like Si os ha gustado Si os está gustando La serie Y el capítulo Nos vemos En el siguiente episodio Adiós 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 Adiós